Con la reactivación de la economía colombiana tras el confinamiento por la pandemia, muchos venezolanos vuelven a apostar a ese país en busca de un futuro mejor. Michael abandonó su hogar en Barinas y decidió caminar cientos de kilómetros con la mira puesta en Colombia. Me cuenta de que aquí en Colombia ya levantaron la cuarentena, pues nos decidimos a venir a trabajar. Según la ONU, más de 5 millones de personas han abandonado Venezuela desde finales de 2015, escapando de la dura crisis económica. Pero muchos debieron regresar cuando los confinamientos los dejaron sin empleo. De acuerdo con cifras oficiales, más de 100.000 retornaron en los últimos meses. Pero desde el 1 de septiembre, Colombia entró en una fase de reactivación de la mayoría de los sectores económicos, mientras Venezuela sigue en cuarentena, flexibilizada parcialmente en junio, exceptuando municipios fronterizos. Por eso varios venezolanos decidieron probar suerte en el país vecino. Me vine con el corazón roto porque dejé a mis hijos por allá. Pero es como yo digo, yo me vine y yo los mandaré a buscar a ellos, después que consiga un lugar estable en donde yo esté. Para frenar la expansión del coronavirus, Colombia cerró en marzo su porosa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. Sin relación diplomática desde 2019, ambos coordinan la atención sanitaria de migrantes a través de la Organización Panamericana de la Salud. Lo que nos dicen es que nos van a regresar para atrás, que no vamos a llegar, que no vamos a pasar a Colombia. Pero nosotros tenemos fe de que vamos a pasar. Durante la pandemia se agudizó la escasez de gasolina, ya crónica en el interior de Venezuela, por lo que para estos migrantes el único camino es recorrer a pie durante horas las carreteras del oeste del país.